En 100 metros, gira a la izquierda, gira a la izquierda, después gira a la derecha. Gira a la izquierda, después gira a la derecha. Gira a la derecha, después gira a la derecha, gira a la derecha hacia S61. En 200 metros, gira a la derecha, después gira a la derecha, después gira a la derecha. Gira a la derecha, después gira a la derecha, después gira a la derecha. Gira a la derecha, después gira a la derecha. Gira a la derecha, después gira a la derecha. Gira a la derecha, después gira a la derecha. Gira a la derecha, después gira a la derecha. Gira a la derecha, después gira a la derecha. Gira a la derecha, después gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha.